Es mediodía del miércoles 10 de junio y esto es lo más relevante sobre el nuevo coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la crisis económica por la pandemia de COVID-19 se está tocando fondo. Destacó que algunos analistas prevén que la caída de la economía mexicana se grafique como una letra L, es decir, que tras el descenso el país va a estar en el fondo durante algún tiempo. Su pronóstico, dijo, es que la gráfica se verá como una letra V, es decir, que la economía cayó, tocó fondo y va para arriba. Al hacer un recuento de la situación de la economía nacional, el mandatario refirió que la recaudación se ha incrementado, lo que es alentador frente a la crisis que enfrenta el país. López Obrador también insistió en que el peso ha recuperado terreno frente al dólar y otras monedas del mundo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos también hizo pronósticos sobre la economía mexicana y estimó que debido a la pandemia de coronavirus, el PIB caería un 7.5% este año. Sin embargo, podría haber un desplome de hasta 8.6% en caso de que se registre una nueva ola de la enfermedad. El informe semestral de perspectivas de la organización, publicado este miércoles, dice que la recuperación mexicana el año próximo será débil, con una subida del 2% si repunta el COVID-19 o del 3% si eso no sucede. En ambos casos, el PIB se mantendrá a finales de 2021 por debajo del registrado en 2019, porque el turismo y la exportación necesitarán tiempo para recuperar sus niveles anteriores a la crisis, lo que tendrá un impacto particularmente negativo en los sectores más vulnerables de la población. Dada la gravedad de la recesión, la organización estima que el gobierno deberá incrementar las medidas de apoyo fiscal ya adoptadas, pese al escaso margen que posee, porque eso favorecerá la recuperación. Las protestas en el país de personal médico por falta de equipos de protección personal para atender a los enfermos de COVID-19 continúan. Este miércoles, médicos y enfermeras y personal administrativo se manifestaron afuera del Hospital Regional Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social en Acapulco para exigir la entrega de insumos y equipo de bioseguridad. Los manifestantes se concentraron desde las 9 horas afuera del nosocomio en la avenida Adolfo Ruiz Cortines. Además, se quejaron de que no contaban con ninguna garantía de evitar el contagio de coronavirus por culpa de los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social. La Organización Mundial de la Salud alertó este miércoles sobre el aumento de los casos de coronavirus en el Mediterráneo Oriental, de Marruecos hasta Afganistán, durante las últimas tres semanas. Hasta el momento, la región ha registrado cerca de 670.000 contagios y 15.000 muertes, lo que supone casi un 10% de los casos mundiales, y agregó que el grueso de contagios en la última semana se concentró en Pakistán, Irán y Arabia Saudí. También advirtió que a medida que los países levantan las restricciones impuestas, existe el riesgo de que los casos de COVID-19 sigan aumentando. Por ejemplo, desde el fin del mes sagrado del Ramadán a finales de mayo, varios países de la región como Jordania, Arabia y Emiratos Árabes Unidos han eliminado o suavizado las medidas tomadas para hacer frente a la pandemia, como el toque de queda o el cierre de comercios en favor de la economía. Dos medicamentos utilizados para tratar enfermedades inflamatorias y cáncer están siendo probados como potenciales terapias para pacientes con COVID-19, según un anuncio de este miércoles de las universidades de Birmingham y Oxford. Científicos creen que los casos graves de COVID-19 serían causados por una sobrereacción del sistema inmunológico, conocida como tormenta de citocinas, e investigadores están estudiando si los medicamentos que inhiben algunos elementos del sistema inmune pueden jugar un rol para frenar una rápida escalada de los síntomas. El Namilumab, un anticuerpo monoclonal que ya está en etapas finales de prueba para tratar la artritis reumatoide y una enfermedad inflamatoria, es el primero de cuatro candidatos en el ensayo. El segundo medicamento, llamado Infliximab, es utilizado para tratar ocho enfermedades autoinmunes, incluida la artritis reumatoide y el síndrome del intestino irritable. Sigue esta y otra información en la cobertura especial por el COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.